Ramón Tolentino está acostumbrado a librar enfrentamientos con antisociales de los barrios. Pero en esta ocasión le toca un choque al más alto nivel porque se trata del presidente de la república, Luisa Binader. ¿Qué es lo que está pasando? El propio Ramón Tolentino revela en Esto no es radio que él tiene un encuentro con el presidente Luisa Binader del cual no da mayores detalles y que el presidente lo remite a una persona en cuestión para que le narre, le confiese, le dé detalles del problema sobre el cual él abordó al presidente. Y según dice él, dos días después, le llama a una persona en un tono para nada agradable. Es evidente que la persona en cuestión está enterada de algo que Tolentino afirma que solamente tenía la información como tal él en República Dominicana y que aunque él no sabe de dónde se filtró la información como tal, las únicas dos personas que han de saberlo son el propio presidente Luisa Binader y la persona a la cual él le envió a Ramón Tolentino y que habrá escuchado lo que contó el colega y amigo comunicador Tolentino, como le decimos cariñosamente. Luego de que él hace eso, esa exposición, ya usted se imaginará cómo explota responsabilizando directamente a Luisa Binader de lo que le ocurra en cuanto a su integridad física. Dicho esto, que es la información como tal, vamos a la reflexión. Por paradójico o contradictorio que parezca, cuando un presidente cohabita en espacio-tiempo con un profesional reconocido, la lógica del poder lo que dicta es que el presidente en cuestión se muestra como una persona cercana, una persona horizontal, básica en sus manifestaciones de cara a cumplir un rol dentro de lo más humano posible, lo cual destella y nunca deja de sorprender a quienes reciben ese afecto. Ha ocurrido con Tolentino, ha ocurrido conmigo y sin dudas con cualquier otro comentarista o analista en YouTube exitoso. Los presidentes, pero incluso el presidente cuando está con una persona lo más frugal posible, de barrio, se muestra muy cálido en el trato. Eso es un asunto básico del poder, porque como bien dice por ahí Terry Eagleman, el poder es un asunto que es imposición. No deja de serlo, pero si usted le hace saber al otro que ostenta el poder en base a la imposición, bueno pues, sorpresivamente usted no va a durar mucho con ese poder, porque al ser imposición a los demás que ya lo están recordando constantemente, la situación le será indeseable. Y lo que van a hacer entonces es, básicamente, pues en buen dominicano revolteársele, y usted va a perder el poder. Pero para garantizar lo opuesto a eso, es decir, estabilidad, y aquí Eagleman toma a Edmund Burke, lo que hace entonces es, o lo que plantea Burke es, diluir el poder a través de la cultura. Eso que tanto se cita en Granchi, es un planteamiento que lo hizo mucho antes que él, ese gran conservador, ese ilustre conservador, Edmund Burke, diluir el poder a través de la cultura, para que la imposición del mismo no se sienta, y eso traiga estabilidad. Pero cuando un presidente anda llevándose el mundo por delante y violando el código de ser horizontal, de ser muy humano, cuando le toca cohabitar con una persona que no tiene el poder que él sí ostenta, pues se camina en la dirección opuesta. Naturalmente, el reconocimiento social que tiene el colega Tolentino obliga a que cualquier figura de poder tenga que escucharlo. Tenga que escucharlo, ¿no? Cuando él. Ahora, que de allá para acá las cosas salgan mal es algo que ni el presidente ni Ramón Tolentino pueden controlar. Es un poco difícil decir que la filtración como tal provino del presidente. El presidente podría hacerle un comentario casual a un funcionario cercano sobre lo que le dijo Tolentino, pero llevarse eso en su cabeza con toda la presión que tiene. Con eso que saltó ahora, por ejemplo, Carlos Pimentel de compras y contrataciones que va a investigar un caso de González Cuadra. Eso está en la prensa ya. Pero un asunto de 260 millones de pesos. Cuando el presidente lea eso, va a decir, espérate, porque ese empresario es muy cercano a él, como lo fue también cercano de Danilo y creo que hasta de Leonel. Entonces, espérate, Carlos Pimentel, como que así no fue que hablamos. O quizás le están haciendo un favor al empresario y mañana sale que ahí todo está bien, que ahí todo está claro, que ahí no hay nada de lo que el Estado deba temer o reprocharle al hombre de negocios como tal. Puede ser eso también. El punto es que el presidente tiene muchas cosas como para llevarse eso a men de la gravedad y no, porque Tolentino, Tolentino, Tolentino me dijo, no, no funciona así. Uno pudiera entonces sospechar, especular que quien filtró el asunto fue la persona que el presidente delegó el asunto que Tolentino le fue a comentar para que resuelva. Pero con la filtración lo que hace es complicar las cosas en todos los niveles. Porque ahora el tema llegó por lo visto a la parte implicada. Implicada es básicamente la parte que Ramón Tolentino estaba denunciándole al presidente. Y por eso es que él dice que si atentan contra su integridad física el responsable será él, el presidente. Y aquí pudiera ser que el propio mandatario haya actuado de forma ingenua, vamos a decirlo, que aún le queda un poquito de esa ingenuidad del poder y que él debió sopesar la magnitud del tema antes de delegarlo. O sea, estoy tratando de querer comprender un poco la cosa porque es que me resulta tan difícil que el presidente se lo manda a una persona y que esa persona se lo filtre a la parte implicada. Eso incluso eso afecta este asunto que se está debatiendo ahora del proyecto de ley del DNI que garantiza la privacidad e identidad de las personas que brinden informaciones. Ramón Tolentino acaba de darle la información al presidente. Oigan bien, Ramón Tolentino acaba de darle una información al presidente. y si el presidente no puede garantizar la tranquilidad y la privacidad de la identidad de esa persona, entonces ¿quién en República Dominicana? La respuesta literalmente es nadie. O sea, por eso dije en esta ocasión el choque de Tolentino no es con un antisocial de barrio, no. En esta ocasión el choque de Ramón Tolentino es directamente con Palacio y nada más y nada menos que con el presidente Luis Abinader. Se encontraron y ese encuentro por lo visto terminó muy mal. Mi nombre es Rubi Morillo, soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra cuatro. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué, me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a checar tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazábamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le solto a todo el mundo que juega porque eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera que bastante cara que es y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lotte Don. ¿Qué? De Lotte Don. Wee Tratón es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin, allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana Wee Tratón llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir señores que estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wee Tratón. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 30 6 1 y otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar hacer un switch bueno pues mira te hablo de Centro Electronic RD marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el Avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829 741 3361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país es posible con Centro Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre del consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Centro Electronic RD tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Centro Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Centro Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos GBC